Porque con botineros, que es el restaurario, se marca la cancha Porque eso es lo primero para salir a jugar Te entrego mi voz ¡Aplausos! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol, Chico! ¡Gol, Chico! ¡Mateo! Pon los ojos en el balón! ¡Gol, Chico! ¡Gol! ¡Mateo! Pon los ojos en el balón! ¡Gol! 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 Uno a cinco ¡Seña! ¡Gol! ¡Cuántos golpes del borde! ¡Casi fue otra golpea! ¡Casi fue otra golpea! ¡Casi fue otra golpea! ¡Estamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!